Mis primeros recuerdos con un balón fueron cuando yo estudiaba, jugué en la liga escolar y marqué cinco goles en un partido, contra un equipo que era antes una escuela de fútbol. Nosotros en el barrio no jugábamos en una escuela, pero marqué cinco goles y desde este día empecé a jugar siempre. Lo que puedo decir es que yo no jugaba fútbol antes, yo estudiaba y cuando fallecieron mis padres ya me quedé sin salida, sin tener otra cosa que hacer porque ya no tenía dinero para matricularme. Este año tenía que entrar a la universidad pero no lo hice, entonces me quedé así y empecé a trabajar, un trabajo allí y como me quedé con mis hermanos, son tres, tengo tres hermanos y no tenía como cuidarles. Y empecé a trabajar con unos amigos que tenían trabajos y un día encontré a un amigo que se iba a entrenar en un club y yo le pedí que quería acompañarle a entrenar y me fui con él. Cuando llegué allí me senté en la grada, estaban allí entrenando y como querían jugar un partidillo, le faltaba un jugador, me llamó el míster, que chaval vente en la portería, yo le dije que no sé jugar en la portería. Y me dijo, pues no llevas botas ni zapatillas, ¿cómo vas a jugar? Y yo le dije, voy a jugar así. Y entré, entré y empecé a entrenar después del entrenamiento y me dijo, pero si juegas mejor que mis jugadores. Y ese día vino a hablar con mi tío y dijo a mi tío que quería que yo esté con el grupo y me compré un par de botas. Y empecé a entrenar con su equipo y vine a jugar un partido en la capital donde me vio un señor que tiene una escuela de fútbol que se llama Cano Sport, en Guinea Cotodal, mejor escuela de fútbol de África Central. Me vio y me dijo que se quería quedar conmigo y me quedé. Desde ese día entrenaba con él y vino un español a Guinea a buscar a los chavales de la escuela de fútbol, que se llama David Navarro. Y así que me vio y dijo al dueño de la escuela de fútbol que me quería llevar a España. Y hicieron todo. Y antes de un mes la escuela, yo vine aquí en San Roque de Lepe. Allí fui y entrené. Como no tenían cómo ficharme, regresé a mi país. Y otra vez me mandaron a Bélgica, a un club que se llama Loqueren. Y entrenaba ahí hasta yo jugué un torneo. Cuando jugaba delante del centro. Después del torneo, regresé a mi país otra vez. Y desde ahí me vio un director deportivo de Alcalá Hernández. Se llama Álvaro Ronjal, que me vio cuando estuve en San Roque. Antes de Alcalá, paré a Huelva, Recreativo Huelva, donde hice la pretemporada. Pero no tenían dinero para pagar la hacienda. Y fui a Alcalá, donde empecé a entrenar y a jugar. Jugué unos partidos. Pero eran vacaciones ya casi. Jugué unos ocho partidos así. Y regresé a Guinea, donde me fichó a San Sebastián y los Reyes. Donde yo jugaba. Hice doce partidos. Me fichó Lorca. No he tenido suerte para jugar muchos partidos. Y jugué un partido aquí en la Romarena, si me acuerdo. Contra Zaragoza. Donde me expulsaron. Y ese partido jugué central. Y después de ahí, me vine a Tyroel. En Tyroel sí que he tenido mucho tiempo. Porque he jugado casi todos los partidos. Donde he encontrado un entrenador buenísimo. Dani Aso. Un buen entrenador que me ha enseñado muchas cosas. Con él he crecido mucho y he aprendido mucho. Y ahora estoy aquí en Zaragoza, donde también espero aprender muchas cosas. Y de donde quiero aprender. Y tener mucha experiencia en la categoría. Hacer muchas cosas. Porque sé que puedo. Y a ver lo que pasa. Sinceramente me siento muy feliz. Me siento feliz porque llevo poco tiempo jugando. Y ya estoy en un club tan grande. Donde merece tener jugadores de élite. Y si me ficha, sinceramente no lo puedo mentir. Estoy muy contento. Y vengo aquí para darle todo. Para darle todo como lo están haciendo los que están. Y con la humildad. Jugar. Aprender. Aprender. Sí. Sabes que el sueño de todo futbolista es jugar en la selección de su país. Y fue un momento que no puedo sacar mi cabeza. Porque jugué contra grandes jugadores como Benatia. Que jugaba en Juventus. Jugué contra Marruecos. Jugué contra otro que se llama Stéphane Cesseño. Jugaba en París. Jugué con muchos jugadores de África que conocéis aquí. En Europa. Que brillan aquí en Europa también. Sinceramente. Y eso me ha motivado mucho. Y me ha dado ganas de querer llegar lejos. Desde que llegué aquí. Aunque no salgo. No soy mucho de salir. Pero ya he intentado visitar la ciudad. Algunos sitios. Y he visto sitios bonitos. Salagoste es una buena ciudad. Donde alguien puede vivir. Y una ciudad bonita. Yo soy un chico un poco tímido. Fuera del campo. Un poco tímido. Que casi. Me gusta estar tranquilo. Bailando. Siempre con música. Me gusta estar feliz. Pero en casa. Sí. En casa. Yo no sé mucho de ir fuera. Pero en casa. Yo hago todo. Baila. Bailo. Y canto. Y cocino. Y todo. Pues el mensaje es que. Estamos aquí. Para un objetivo. Que es subir el equipo a primera división. Y creo que con. Con la afición. Con los jugadores. La directiva. Todos. Si nos juntamos. Y estoy muy seguro. Que lo podemos conseguir. Con el trabajo. El esfuerzo. Que todo el mundo pueda dar. Que todo el mundo pueda dar. EDOR. Vamos a seguir. Gracias.